A ver, vamos a desmentir a esta pendeja. A ver, primero que nada, ¿cuánto te pagan por lamerle el culo a la chepa? Porque además de todo, estás mal informada, no seas pendeja. Si tienes alguna duda, mejor ve mis videos y no abras el hocico a lo pendejo. Bueno, mira, primera, yo nunca dije que él pagaba porque lo fueran a ver, porque te voy a decir una cosa, ni pagado, aunque pagar a la gente, la gente no lo quiere ver, así que no digas mamadas. Yo lo que dije es que la chepa está pagando para entrar a los nightclubs y no lo dije nada más yo. Pero hay varios promotores, varia gente del medio que está diciendo lo mismo. Hay varios videos, así que si no sabes, no abras el hocico a lo pendejo. No es mentira falsa. Tu amo, paga, porque nadie lo quiere contratar. ¿Y sabes por qué? Mira, por problemático, por hocicón, por hablador, porque además de todo, no mete gente. Entiéndelo. Yo no sé si te haces pendeja o nunca has ido a uno de sus conciertos, pero no mete gente, no digas mamadas. Lo que dice es que hay mujeres gratis, porque si no deja mujeres gratis, menos va la gente. Entonces, antes de abrir el hocico y decir pendejadas, infórmate bien, estúpida. Yo nunca dije que le pagaba a la gente para irlo a ver, porque ni pagados. Segunda, él es el que paga para dejarlo entrar. Y no lo digo yo, lo dicen muchos. Así que antes de abrir el hocico, infórmate bien, pendeja.